Ahora, suavecito para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ahora suavecito para arriba, una vez más, que si no se haga que tienen los dos ojos, para arriba, para arriba, ahora las palmas, ¿eh? Muevelo, muevelo, ¿y dónde está esa gente de los 90? ¡La gente de los 80! ¡Muevelo, muevelo! ¡Ahora, avátenlo, avátenlo! Agarra la cuchara y vátenlo. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Rase la olla, rase la olla! Mientras agrante la cuchara, más grande el movimiento, ¿eh? ¡Ven, ahí, ven! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahora, cuarto cuerpo! ¡Lo meneado, lo meneado, lo meneado! ¡Lo tengo, lo tengo! El aplauso para ahí, ven, ahí, ven! ¡Pero, Maya, meneo, de ahí! ¡Esto es tu emoción! ¡Öpacente la expresión! Todo lo que había tomado. ¡Pueve un! Movimiento seco, nuevas. ¡Maya, meneo, chavante! Y nada,GUerta. ¡Has visto, anomalyó, Virga! ¡Porque el movimiento se Carrón! ¡Otra dieta, visita, visita, visita! ¡Para ahí, cuando sea". Dependiendo de la cabeza, ¡Siriatha Vella, la intención! ¡Bate que bate! ¡Baja arriba de la palma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A vos, salve! ¿Y cómo la estamos trazando? ¡Hacia adelante! ¡Cuatro! ¡Una! ¡O! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Y la cadera! ¡Y la cintura! ¡Y los brazos! ¡Y los dientes! ¡Pelado! ¡Métele banco ahí abajo! ¡La que le abre le cierra! ¡La que cierra no abre! ¡Va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero banco! ¡Vamos! ¿Y cómo dice? ¡Sí! 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 ¡Yo quiero banco! ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¡Sí! 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 ¡Yo quiero banco! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Y le metemos un chacho en el centro! ¡Chachach! ¡Ajá! ¡Separen más los brazos! ¡Uno más arriba! ¡Eso! ¡Ya lo tengo! ¡Y la cabeza! ¡No dejen la cabeza afuera! ¡Les recordamos que están abiertas las inscripciones para el curso de certificación de bioterapia! ¡Ahora! ¡Mueve los hombros! ¡Sí! 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 ¡Yo quiero banco! ¡M banco! ¡Sí! 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 ¡Yo quiero banco! ¡Sí! 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 ¡Yo quiero banco!